Exigimos juicio político a los expresidentes de México así como a los directores de petróleo mexicanos ante la Corte Nacional e Internacional por traidores a la patria por el grado de corrupción y pobreza que se ha generado a los trabajadores petroleros y a la industria petrolera condenando así a futuras generaciones de nuestras familias petroleras Exigimos inmediatamente la renuncia de Carlos Antonio Romero de Chams a quien desconocemos como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana así como a los Secretarios Generales de las 36 secciones sindicales que se integran al Sindicato de Petróleo Mexicanos de la República Mexicana Exigimos juicio político a Carlos Antonio Romero de Chams por enriquecimiento ilícito que lo lleve al encarcelamiento que se le realice una auditoría a sus cuentas personales de los Secretarios Generales de cada sección así como las cuentas del Sindicato Petrolero de la República Mexicana y ¡Mmm!